En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El Reino de los Cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia el mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros dos parados y les dijo, ¿cómo es que están ahí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra su amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del trabajo y el bochorno del día. Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos. O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno. Así los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Palabra del Señor. Es una semana muy bella, precisamente por la profundidad de la palabra con la que Dios a nosotros nos está trabajando y con la que nos lleva a la reflexión de nuestra existencia. El lunes pasado veíamos como un hombre experto y conocedor de la ley mosaica llama a Jesús y le pregunta qué hay que hacer de bueno. Esto es la bondad, el bien. Por lógica entendemos que hay que hacerlo. El día de ayer martes veíamos como Jesús enjuiciaba el aferro enfermizo al dinero, la actitud egoísta con la que nos apegamos a los bienes de este mundo. Y entonces diría Jesús, qué difícil le es a un rico entrar en el reino de los cielos. Pudiéramos pensar que no solamente es al rico. El rico se puede apegar a la cantidad de dinero que tenga, pero el pobre también se puede apegar, aferrar a dos pesos. Y puede ser más peligroso o más dañina esa actitud que la del rico. Pensaría que no se trata sólo del rico, se trata de todo ser humano que no tenga libertad en el manejo de sus bienes. Son necesarios y bienvenidos sean, pero cuando no los manejamos acaban con nuestra vida. Ahora en el evangelio que acabamos de escuchar, se nos presenta una experiencia muy bella porque Jesús relata una parábola. Y en esta parábola se nos muestra cómo hay un dueño de la viña que sale a diferentes horas del día a buscar quién trabaje, quien haga productiva su viña, su campo, se imagina uno por el contenido del evangelio que es de esas viñas muy fértiles que necesita obreros, viñadores en toda hora, a toda hora, para poder recolectar los frutos. Los detalles que San Mateo nos entrega son muchos, porque están las diferentes horas del día, está la manera como se concluye el pago de cada uno de los viñadores, la reacción de los primeros frente a los últimos y la actitud del amo. Todos son detalles muy valiosos, pero me quiero detener simplemente en una sola expresión para la reflexión. Dios sale permanentemente a buscar al hombre. Nosotros pudiéramos pensar que es el hombre el que está permanentemente en búsqueda de Dios y que es el hombre el que necesita solo de Dios para poder aferrarse a su omnipotencia, para poder aferrarse a su poder salvífico, para poder protegerse de las fuerzas del mal y encontrar en Dios el refugio para que nadie lo lastime. Y es verdad que el hombre tiene necesidad de Dios. De manera especial los místicos retratan como el ser humano es un abismo, es una hondura profunda que necesita tener por completo a Dios para poder sentir la plenitud de su existencia. Los santos todos han afirmado y han concluido en lo mismo. Somos solamente el todo cuando tenemos a Dios. Somos totalmente complacidos, repletos, plenos y felices cuando tenemos a Dios. Hay una necesidad, hay una búsqueda insaciable de nosotros por Dios y por eso lo buscamos. Pero el Evangelio que hemos escuchado nos muestra cómo es Dios el que sale y busca al hombre y lo envía para que trabaje con él y para él. Es hermoso nosotros poder entender que Dios no es un gran rey, quieto, silencioso, oculto, perdido o confundido que está esperando a que los plebeyos, a que sus vasallos lleguen hasta él tal vez cansados, humillados y lastimados. Dios ha madrugado y ha creado, Dios ha madrugado y ha salvado, Dios ha madrugado y ha abrazado al hombre en su paternidad amorosa para llenarlo de él y en su espíritu comunicarle los tesoros del cielo y ante todo hacerle sentir que es su hijo y que no es un simple asalariado maltratado por el tiempo y finalmente arrollado por la muerte para quedar en el olvido y en el silencio. Es muy hermoso poder contemplar que Dios está saliendo, sale en la madrugada, sale en la media mañana, sale al mediodía, sale a la media tarde, sale al caer la tarde y en todas las horas, en todos los momentos y circunstancias de la vida, ahí está Dios paternal y amorosamente saliendo, nos encuentra, nos habla, nos envía y nos entrega una misión. Estas horas marcadas en el Evangelio no son simplemente momentos particulares donde un reloj marca las tres de la mañana, las nueve de la mañana, las doce del día, las tres de la tarde y las seis de la tarde. No es simplemente el tiempo cronológico en el que el hombre se desgasta inútilmente. Estos momentos que nos señala el Evangelio es el tiempo perfecto, es el tiempo pleno, es el kairos en el que Dios sale, te encuentra y hace plenamente feliz tu existencia. Déjate encontrar, no huyas, no te escondas, no te le niegues a Dios. Porque Él quiere honrar tu vida, plenificarla y dignificarla de tal manera que al concluir tus años, ya en el atardecer de tu vida, vas a poder decir, dichoso yo, simple mortal, porque me dejé abrazar por Dios y en Él encontré la alegría de mis años, así sea. Ha venido el Señor a traernos la paz, ha venido el Señor y en nosotros está. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ha venido el Señor a traernos la paz, ha venido el Señor y en nosotros está. Solo tú eres mi Dios, mi Señor, mi heredad. Solo tú eres mi Dios, mi confianza en ti está. Y la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La Virgen los cuide. Feliz jornada para ustedes. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, Madre mía del cielo. Sin mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor, y hay en ti mi consuelo. Adiós.